Bienvenidos a esta nueva emisión de lunes 27 de junio, de este su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderlos saludar. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer las noticias más precisas y oportunas del acontecer local, nacional e internacional. Iniciando en el ámbito local, con la información de mi compañero Ricardo Flores, el próximo viernes 22 de julio, Olga Briskin ofrecerá una plática aquí en Nuevo Laredo, evento organizado por Ángeles Sin Frontera AC, cuyo objetivo es recaudar fondos para continuar con su tarea de brindar comida y apoyo a personas de escasos recursos económicos. En conferencia de prensa, las integrantes de dicha agrupación dieron a conocer los pormenores de dicha actividad artístico-cultural y de beneficiencia pública. Elisabeth Guerrero Ramos, directora general de Ángeles Sin Frontera, mencionó que en los tiempos actuales el papel de la mujer es activo y fundamental en el desarrollo de la sociedad. Es por eso que convoca a las mujeres de la localidad y la región a asistir a esta actividad en la que únicamente se va a cobrar una cuota de recuperación de 70 pesos. La cita es el próximo viernes 22 de julio en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, a partir de las 17.30 horas. El evento va a iniciar formalmente a las 18.30 horas y para mayor información usted puede llamar al 867-184-7092. Siguiendo con la información de Daniel Sandoval, será hasta el próximo ciclo escolar cuando la Secretaría de Salud comience a retirar los vendedores ambulantes que se instalan cerca de los planteles educativos, mismos que ofrecen a los alumnos comida chatarra. Así lo dio a conocer el jefe de Sector Salud, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano. Añadió que el programa de detección de obesidad y sobrepeso ya fue implementado en 10 planteles educativos a través de pláticas donde se les habla a los alumnos la importancia que es el que en sus casas les brinden una alimentación sana. Recordó que la obesidad sigue siendo el origen de todas y cada una de las enfermedades cardiovasculares. Para ello se está capacitando a todo el personal que va a llevar a cabo el programa en el mes de agosto en las escuelas. Detalló que la labor de los maestros será también citar a los padres de familia cuando se vayan a realizar actividades correspondientes al programa, ya que es muy importante que los padres de familia sepan cómo cuidar a sus hijos por medio de la alimentación. Antes de continuar, les recuerdo que nos interesa conocer su opinión, así que los invito a que nos llame a nuestra línea líder, al número 711-2222, o bien también estamos presentes en las redes sociales. En Facebook nos encontrará como Líder Laredo y en Twitter como Líder-BajoWeb. Cualquiera que sea el medio por el cual se planea comunicar con nosotros, estaremos esperando sus comentarios, opiniones y sugerencias. Continuando con la información de Víctor Quintero y de Ricardo Flores, el pasado sábado 25 de junio se reunieron más de 60 periodistas de Nuevo Laredo en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para participar en un taller denominado Taller de Periodismo Digital, el cual fue auspiciado por la Cámara de Diputados y la Unión de Periodistas Democráticos de Nuevo Laredo. Dicha capacitación tuvo como objetivo el actualizar los conocimientos de los diferentes representantes de los medios de difusión de la localidad. Los instructores fueron Yuri Calzada y Andrés Zárate López, pertenecientes al área de medios digitales de la Cámara de Diputados. Y por supuesto, varios compañeros de Líder Informativo no perdieron la oportunidad para asistir a esta capacitación y aprovechar estas herramientas para mejorar el desempeño profesional. Con más información de Víctor Quintero, el Departamento de Planeación Educativa de Nuevo Laredo dio a conocer que el próximo 29 de junio se estará realizando el pago de las becas estatales. Hugo de León Guevara, jefe de este departamento, señaló que los 1.332 alumnos beneficiados se les ha notificado que fueron seleccionados para uno de los diferentes programas que ofrece el gobierno en Tamaulipas. Entrega se realizará en el Centro Cívico de Nuevo Laredo a partir de las 10 de la mañana en un evento donde se realizará la entrega simbólica a solo una parte de los becados, donde los jefes de sector y supervisores de zona ya cuentan con la relación de alumnos que asistirán al evento para evitar un congestionamiento de personas y además será entrega de 2.170 becas para alumnos de excelencia de los diferentes niveles. De León Guevara mencionó que alumnos de media superior, superior y posgrados deberán presentarse en las oficinas de planeación educativa el 4 de julio para recoger su cheque, los cuales llegarán con el monto retroactivo de 5 meses y en el caso de los de excelencia, ellos se les pagarán 10 meses completando el ciclo escolar. Siguiendo con la información estatal, para fortalecer las medidas preventivas y alinear las políticas públicas comunes que en materia de salud comparten los estados a lo largo de la frontera norte, el secretario del ramo en Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, participó en la reunión de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, donde el funcionario coincidió en la necesidad de valorar y enfrentar la problemática de salud que pudiera presentarse entre los más de 13 millones de personas que habitan en las 10 entidades fronterizas de ambos países. Afirmó que en nuestro estado, la visión del gobernador Ejidio Torrecantú de conformar un Tamaulipas humano prioriza los programas y medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población con servicios oportunos y de calidad. En el encuentro, que fue presidido por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, José Ángel Córdoba Villalobos, participaron los secretarios de los estados de Tamaulipas, de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León y de Coahuila. Los funcionarios destacaron la importancia de fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en áreas como las enfermedades prevenibles por vacunación, el VIH e infecciones de transmisión sexual, así como el alcohol, el tabaco y drogas ilegales, la violencia, la obesidad, la diabetes y el riesgo cardiovascular y también la tuberculosis. En otras noticias, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado tiene programado un ambicioso proyecto de convivencia urbano-ferroviario, consistente en armonizar la relación de las ciudades con la operación del ferrocarril, para lo cual se estima una inversión aproximada a los 1.675 millones de pesos entre la Federación, el Estado, el municipio y los concesionarios. El Secretario de Obras Públicas del Estado, Manuel Rodríguez Morales, informó que los trabajos a realizar son principalmente la construcción de pasos superiores, la señalización y barretas de protección, así como también la construcción de puentes peatonales, la liberación de invasiones al derecho de vía, confinamiento de vías, traslado de patios y la construcción de un puente internacional ferroviario. Este proyecto arrancaría en Nuevo Laredo, ciudad que ya cuenta con dos pasos superiores vehiculares, el Carlos Canseco y Eva Zámano, en los cuales se invirtieron más de 114 millones de pesos. Para este año se contempla la construcción de dos más, el Yucatán y Munguía, con los cuales los tiempos de espera vehicular disminuirán considerablemente, así como la incidencia de accidentes. En la información del acontecer nacional, tras el encuentro el pasado jueves entre el presidente Felipe Calderón y el escritor Javier Sicilia, el Congreso anunció que prepara los detalles de su próximo diálogo con el poeta, que posiblemente se den a conocer el próximo miércoles. El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, publicó en su blog que la Comisión Permanente prepara las condiciones necesarias para llevar a cabo esta reunión que será pública y durante la sesión se dará a conocer el formato y la fecha para que Sicilia y un grupo de ciudadanos asistan al Senado a exponer sus propuestas. De igual manera, llamó al presidente Felipe Calderón a no solo escuchar a la sociedad, sino a realmente atender a sus demandas. En otro tipo de información, el Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal saludó que se hayan aprobado en comisiones la iniciativa para que el acoso laboral sea considerado como problema de salud pública. Los diputados panistas Mariana Gómez del Campo y Jorge Palacios Arroyo explicaron que las reformas permitirán a la víctima de maltrato, hostigamiento o opresión de parte de su patrón o compañeros para que abandonen o renuncien a su trabajo y recibir el apoyo psicológico necesario. Detallaron que el Gobierno del Distrito Federal y las autoridades competentes estarán obligados a establecer los programas especializados de apoyo y prevención a los problemas de salud pública relacionados con el acoso laboral. De igual manera, subrayaron que la aprobación de la iniciativa en la Comisión de Salud representa un gran paso para que ésta sea aprobada ante el Pleno a la brevedad. En las noticias de la información internacional, líderes de oposición acusaron el domingo al presidente venezolano Hugo Chávez de fallar en informar a los venezolanos sobre su salud, alegando que su condición tras una cirugía repentina en Cuba no debe mantenerse en secreto. Pese a que funcionarios de gobierno y miembros de la familia Chávez afirman que el mandatario se recupera de una operación por un absceso pélvico hace dos semanas, el silencio del presidente ha despertado rumores sobre su condición. Chávez no ha hablado públicamente desde que indicó que estudios tras la operación no habían revelado señales malignas, pero el mandatario comunicó el sábado la visita de su hija menor y sus nietos a través de su cuenta en Twitter, luego de varios días sin hacerlo. Todo lo que conocemos hasta ahora son simples rumores, así que nosotros les seguiremos informando sobre lo que suceda relacionado a la salud de Hugo Chávez. En los espectáculos, el segundo aniversario luctuoso de la muerte de Michael Jackson transcurrió sin grandes homenajes en Estados Unidos el pasado viernes 25 de junio en vista del interés de la familia por evitar aglomeraciones y ante la prohibición de que los fans se acerquen a su tumba. Parece mentira que hace dos años el rey del pop estaba entre nosotros, sin dudas una pérdida bastante trágica que ha tenido el mundo de la música. Para continuar, ¿qué les parece si nos trasladamos al otro lado del estudio para conocer la información meteorológica con Damiana Viña? Gracias, Nadia. Iniciamos el pronóstico del tiempo hoy lunes 27 de junio. Comenzamos semana y la comenzamos con sol. Tenemos una temperatura máxima de 42 grados centígrados para Nuevo Laredo. La mínima será de 26 grados centígrados. Estas temperaturas oscilarán de 107 grados en escala Fahrenheit a 78 como mínima. Como le mencionaba, ahora sí presentamos un cielo soleado durante gran parte del día que se espera se despeje para la noche. Esto es todo por hoy en el pronóstico del tiempo. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damian, por toda tu información. Diego Reyes nos tiene información muy importante en la sección deportiva. Diego, ¿qué nos tienes para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento, con la finalidad de promover el deporte como un eficaz método para mejorar la salud de los niños, la señora Marta Alicia Aldapa de Galván, presidente del sistema DIF municipal, llegó a cabo la declaratoria inaugural del torneo regional de béisbol infantil en la categoría Premoyote, denominado María del Pilar González de Torre. Dicho acto tuvo lugar en los campos de béisbol de la Liga Oriente infantil de esta ciudad, donde por tres días consecutivos los béisbolistas disputaron este campeonato, donde la Liga Oriente de Nuevo Laredo se llevó el campeonato y el primer lugar de este torneo regional, donde posteriormente obtuvieron el pase al torneo nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia. Muchas gracias Diego por toda tu información. Antes de despedirme les recuerdo que no se pueden perder el programa Ángulo con la conducción de mi compañero Diego Reyes, quien tendrá como invitado en su programa a Edgar Ruiz, un joven atleta y practicante de Gushu, con un futuro bastante prometedor. Toda esta programación a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Yo soy Nadia Ávila, espero que tenga un gran inicio de semana, yo los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.